¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien, con todos los ánimos. Estamos ya dando inicio a lo que es la ceremonia de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Estamos en medio de la multitud. Miren, está bastante, bastante lleno. Acá están nuestras amigas. ¿Desde dónde vienen ustedes? Desde Antiquizaya. Tenemos muchísimas personas que han venido de diferentes lugares de El Salvador y fuera de El Salvador, amigos. Así que vamos a iniciar este video y les vamos a dejar las mejores tomas para que ustedes, si se perdieron el en vivo, estén al tanto de todo lo que se llevó aquí, amigos. Así que arranca video. Dentro de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele hubieron mucha gente de fuera de El Salvador. Extranjeros que estaban totalmente alegres por este momento. Mucha gente que madrugó de diferentes lugares de El Salvador estaban acá, disfrutando con alegría. Y es que El Salvador, un pueblo tan sufrido, había logrado la tan anhelada paz. Y nos tocó vivir la toma de posesión desde el público. Pero fue lo más bonito, ya que estuve compartiendo con mucha gente de distintos lugares y de fuera del país. Y es ahí que los entrevisté, para saber un poco más de qué opinaban de El Salvador y de nuestro presidente. Vaya, estamos, miren, casi en medio. Hemos llegado casi lo que es a la Valla de Santuidad. Está a unos cuantos metros allá. Y con nuestras amigas hemos venido caminando desde atrás, desde atrás, desde atrás. Y poco a poco pues hemos ido avanzando. Tenemos un poco de la AME acá. Si ustedes se fijan, pues ahorita están ingresando lo que son los diferentes delegados que han venido de fuera del país. Como son la presidenta de Honduras, el presidente de Ecuador, el presidente de Argentina, la presidenta de Kosovo. Y diferentes delegados de la República China, entre otros. Ahorita estamos a la espera, ¿no? Luego de esto, pues el presidente va a dar lo que es un discurso. Acá, miren, donde pueden ver, acá van a dar un discurso. Están reclamando por esa sombrilla que no dejaba ver a los de atrás. Y cuando ya la cerraron, pues la gente gritó de alegría. La famosa sombrilla azul, amigo. La famosa sombrilla azul, amigo. Hay buen ambiente, hay buen ambiente acá, amigo. Y es que así somos los salvadoreños, un relajo. Logramos hacer amistad fácilmente y es lo que le gusta a las personas de fuera del país. Te los tratamos como familia, como amigos. Por acá tenemos a nuestro amigo Andrés y Ronald, que vienen desde Colombia. Desde Colombia. ¿Qué parte de Colombia? Bogotá. ¿Cuándo vinieron a El Salvador? ¿Cómo? ¿Cuándo vinieron a El Salvador? Hace dos días. Vinimos justamente a la posición del presidente. ¿Es primera vez que vienen a El Salvador? ¿Cómo se enteran del pequeño país de Centroamérica? La verdad, gracias al presidente Nayib Bukele, desde que él llegó a la presidencia, Salvador empezó a sonar. Todo el mundo realmente, y en Colombia tienen una gran fanatica del presidente Nayib Bukele. ¿Conocen sobre la historia de cómo era antes El Salvador? Pues lo que hemos visto en redes sociales, en YouTube, la gente que viene y entrevista, pues el tema de la seguridad, que era tan difícil, con las pandillas, la gente asustada. Digamos que eso es lo que más hemos conocido acerca de lo que ha hecho el presidente Bukele. Como primeras impresiones que tienen en estos dos días que han estado acá en El Salvador, ¿qué les ha parecido y qué le quieren decir a la gente de fuera? Bueno, la verdad es que es un país muy tranquilo, la gente muy amable, la verdad es que nos vamos bastante contentos y invitamos a todas las personas que nos ven a que visiten El Salvador, a que conozcan lo que ha hecho el presidente Bukele y súper bienvenidos todos. Bueno, ¿algún lugar favorito de El Salvador o alguna comida favorita? Pues hasta ahorita probamos, no, que parece como una avena. Ah, horchata, ¿no? Eso. La horchata, ¿qué les pareció? Como una arepa, sí. Ah, la pupusa. La pupusa también, la horchata, la pupusa. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? La verdad muy rica la comida. ¿Cuándo se van de El Salvador? En unos dos días. En unos dos días, bueno, pero van a regresar, ¿no? Seguramente sí. Bueno, le hacemos la atenta invitación como salvadoreños, acá es su casa, tiene las puertas abiertas. Para que puedan regresar. Vale, muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Un gusto. Bueno, gracias. Gracias. Y es que gracias a Dios esta toma de posesión del presidente Nayib Bukele fue todo un éxito. Ingresaron al país miles de turistas extranjeros. Nada más por este evento. Bueno, amigos, por acá nos encontramos a unos amigos que nos comentaban que ellos vienen de fuera. Ella es colombiana, ¿verdad? Es salvadoreña. Pero que había vivido en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, vivimos en Estados Unidos y allá nos conocimos. ¿Cuándo vienen ustedes al país en esta ocasión? ¿Hace cuánto vienen? Bueno, llevábamos como 20 años de no venir. ¿20 años de no venir al país? Últimamente que el presidente de nuestro país tan hermoso, hemos empezado a venir más recién. ¿Y qué les ha parecido todo ese cambio que ha tenido? Bueno, usted como extranjera, ¿ya había escuchado el salvador de parte de él antes y el cambio actual que ha tenido? Pues es por eso por la cual no fuimos venir. Visitamos su familia y ahí mismo nos encontramos con pandilleros. Y los pandilleros quisieron hacerle pleto a mi esposo. Sí. Entonces por eso decidimos no venir más, por el cuidado y la protección de toda nuestra familia porque tenemos dos hijos. Es más, yo tenía dos casas que estaba construyendo en ese tiempo y debido a eso todavía dejé dos tirados. Dejé dos tirados, no las logré terminar y me desanimé. Me desanimé. Pero ahora estoy muy motivado. Realmente, tú sabes, tengo el deseo de poder hacer un negocio, tú sabes, de donde yo soy yo de San Miguel. Y en este año hemos venido ya tres veces. Tres veces, es muy extraño. Pero hay algo increíble que está pasando, que no solamente, tú sabes, se nota el cambio, sino que se respire el cambio. Pero cuando uno entra, se siente del ambiente un cambio diferente. Se siente una tranquilidad, se siente una paz. Y creo que eso es lo que está trayendo también muchos extranjeros, que eso es lo que realmente necesita la persona. Sí, la verdad que sí. Bueno, lo que ustedes han vivido lo vivieron muchos alborreños. Muchos tuvieron que incluso irse del país, huyendo por todas las esfuerzas que había acá en El Salvador. Y ahora que todo esto ha cambiado positivamente, en base a la seguridad, ellos han regresado a El Salvador. Se sienten orgullosos de cómo está el país. Muchos extranjeros incluso vienen a El Salvador y quisieran por vivir acá en El Salvador. Porque ellos se sienten seguros. Salir a cualquier lado y saber que ellos van a regresar con bien a casa. Y eso habla muy bien del país. Deberíamos sentirnos orgullosos como salvadoreños que hablen bien de nuestra casa. Porque todo extranjero que viene acá se va a enamorar. No son solo las noticias que se hablan de fuera afuera, sino que cuando ellos vienen ven el cambio que ha tomado el país. Ustedes lo vivieron como era antes y como está ahora. Hoy pueden ir libremente a cualquier lugar, cuando antes, o sea, incluso hasta por construir una casa. Usted tenía que dar una explicación de por qué está construyendo esa casa y cosas así. Y bueno, le hacemos la certificación que no sea de que veces, sino cuatro o cinco que vengan a El Salvador a disfrutar. No, y quiero, si me permite decirle a todos los países, soy colombiana y me deseo en Pérez por mi país. Y yo quiero decirle a todo presidente y gobernante dos cosas importantes del señor José León. Primero que apuesto a Dios por delante. Porque Dios es nuestro creador y todo político le va a dar cuentas a Dios. Porque como dicen aquí en Salvador, cuando el dinero no se roba, alcanza para todos. Y ese es mi mensaje para todos. Yo le pido a Dios, mis ojos, ver un día en mi país, Sudamérica y Centroamérica, esta nueva idea. Es emocionante ver como hermanos lejanos que hace tiempo se fueron por la delincuencia o por el conflicto armado, hoy regresan a El Salvador. Y se emocionan de como El Salvador ha cambiado radicalmente. Porque pueden andar libremente donde ellos quieran y conocer hasta lo más escondido de nuestro país El Salvador. Y es impresionante ver como los extranjeros vienen a El Salvador y se enamoran de nuestra tierra y de nuestra gente. A tal punto que se sienten más seguros acá que en sus propios países. Hola, buenos días, ¿qué tal amiga? ¿Cómo está? Aquí viene apoyando al presidente, ¿desde a dónde nos visita? Mire, yo soy franguera de Honduras. Ah, ¿usted viene desde Honduras? Pero yo vivo acá, tengo un año ya. Ah, ya tiene un año de vivir acá en El Salvador. ¿Qué le ha parecido la seguridad de El Salvador comparada a la de Honduras? No, jamás es igual a la de Honduras, mucha delincuencia. Aquí es una ciudad muy bonita, se trabaja bien, no lo asaltan. Y aquí tiene mejor seguridad, Naim Bukele tiene la mejor seguridad del mundo. Es un presidente muy excelente y yo lo apoyo mucho. Aunque no sea de aquí, yo lo apoyo mucho. Qué bueno, bueno amigos, miren, ella viene desde Honduras, ¿no? Ella tiene un año ya de vivir en Honduras, aquí perdón, en El Salvador. Y antes pues vivía en Honduras. ¿Y usted cómo decidió venirse a El Salvador? ¿Qué la hizo cambiar de opinión y decidir venirse a El Salvador? Vine a pasear primero y de ahí me gustó. ¿Le gustó? Sí, vine tres veces a pasear y ahí últimamente después de dos veces que vine ya me quedé quedando vendiendo. Qué bueno. Hay menos cositas así para pasar la vida. Qué bueno, la felicito y bienvenida y próximamente vamos a ir a visitar a Honduras. Sí, yo lo apoyo mucho con Hondureña. Qué bueno, gracias. Aquí lo ando apoyando. Sí, por acá tenemos amigos conectados de Honduras. Bien. Sí, sí. Bueno, ahí está, muchísimas gracias. Sí, qué tal. Se llama Solo Vagando. Nos vemos. Un saludo para todos, Solo Vagando. Gracias, gracias. Muy amable, muy amable. La Catrachita. La Catrachita. Ahí está, bueno, gracias. Hola amigo, buenos días, ¿qué tal? ¿Desde a dónde nos visita? De Las Vegas. Desde Las Vegas. Wow, ¿hace cuánto vino a El Salvador? El año pasado. El año pasado. Ah, viene seguido, ¿no? Y ellos son sus hijos. Hola, un gusto, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué les ha parecido a El Salvador? Bonito. Bonito, bonito. Qué bueno, qué bueno. Las playas. Qué bueno. Vamos para las playas la próxima semana. Oh, qué bueno. ¿Y en base a la seguridad? En base a la seguridad de... Todo está mejor, gracias a Dios, por la seguridad. Por eso nos podemos traer a ellos. Sí, sí, eso es muy bueno. Nada ha cambiado. Gracias a Dios que todo. Sí, qué bueno. ¿Hace cuánto usted deja a El Salvador? ¿Y cuánto tiempo pasa fuera de El Salvador? Yo estoy en el estado de hace 35 años. 35 años viviendo fuera de El Salvador. Se fue en el 89 debido a la guerra. Sí, la lupa, la guerra, sí, la familia. ¿Y regresa a El Salvador hace cuánto? Bueno, vivimos en Estados Unidos. Nos regresamos a Estados Unidos, pero vivimos por... ¿Por tiempo? Por tiempo, está visitando, seguro, pensando que en el futuro, primero Dios nos volvemos porque ya todo ha cambiado. Ok, qué bueno. Bueno, bienvenido al evento. Gracias. Bueno, un gusto. En solo vagando van a salir. Ahí está. Bueno, amigos, desde Las Vegas, 35 años, fuera de El Salvador. Ah, por acá tenemos amigas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Desde Puerto Rico. De República Dominicana, perdón. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto vinieron a El Salvador? Desde el domingo pasado. Desde el domingo pasado. Es el segundo viaje que vienen a El Salvador. ¿Qué les ha parecido? Expectativas que tienen. Estamos en casa. Encantadas. Estamos en casa. En casa, wow. Se sienten en casa. Qué bueno. Y con el presidente, ¿qué tal? Es nuestro también. Estamos adotados para nosotros. Qué bueno. Como nuestro presidente, como un paradigma. de que cuando se quiere, se puede. Sí, exacto. Exacto. Porque ese amor, cuando uno se levanta en fe y cree que las cosas son posibles y que Dios está con uno, eso pasa. Así es que como Él tiene ese amor tan grande por la esposa del Señor, todo sale al venir de amor. Sí, exacto. Si uno pone a Dios. Nosotros estamos agradecidos de que este pueblo hoy pueda reír y respirar. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que existe El Salvador? Bueno, esta hermana mía, para la toma de posesión, ella estuvo viendo y ella dice, pero ¿cómo es posible que el presidente que está haciendo su ascenso al poder, rodeando el pueblo así, libre, sin tanta... Y se volvió a boca, y se enamoró. O sea, que hace cinco años aproximadamente ustedes se dan cuenta del Salvador, que existía El Salvador, ¿no? Exactamente. Todo esto siempre por el presidente Nayib Bukele y el discurso que dio en su toma de posesión pasada. Claro. Qué bueno. Y ahí ustedes deciden venir a El Salvador. Tal vez. Qué bueno. Entonces, vinimos el año pasado para la inauguración de los Juegos Centroamericanos. Ah, vinieron a los Juegos Centroamericanos. Y aquí estuvimos y nos pasamos y... Mi amor, si te llevas de mí, porque yo soy dominicana y nosotros los dominicanos, pues, somos para la Chile. Y le hacemos la atenta invitación, ¿verdad? A los de República Dominicana que quieran venir a conocer a El Salvador, que se vengan, ¿no? Hemos, estamos, nosotros somos, somos su hermana y yo, somos de rector turístico. Ah, ok. Ya tú sabes, tenemos a todo el mundo por las patitas corriendo. Me imagino. Vaya, cheque, aquí está todo. No hay cuidado, no hay que andar con veces. Sí, aquí es toda seguridad total. Aquí estamos bien. Bueno, no, y la felicito y bienvenida a El Salvador y cuando quiera venir, el tiempo que quiera, véngase, que es su casa. Gracias. Bienvenida, como salvadoreños, los vamos a recibir con las puertas abiertas. Nosotros allá porque ya es un doble día. Sí, sí. Ya ustedes son bienvenidos a nuestro país. Ok, muchísimas gracias, un gusto y bienvenida. Bueno, feliz día. Bueno, amigos, tenemos estas amigas que son de República Dominicana. Es su segunda vez ya acá y qué felicidad, ¿no? Que los extranjeros se sientan como en casa en El Salvador. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Desde a dónde nos visitan? Desde Maryland. Desde Maryland. Wow, aquí tenemos conectados amigos de Maryland y bienvenidos. ¿Cuándo vinieron a El Salvador? Hace un mes. Hace un mes. Wow, ya han andado vacacionando. Sí. Qué bueno. ¿Qué les ha parecido El Salvador? Muy bien. Calidad. Qué bueno. Contento. Contento. Bueno, ya ha hecho el quiebre. Wow, ¿hace cuánto ustedes dejaron El Salvador? 37 años. 37 años. Wow. Yo voy a tener a la de la de la de la de la de la... Wow, sí. Ya una que ya está bonito y ya me va a dar la verdad. Yo hace 11 años que vine. ¿Hace 11 años vine usted? Mi recuerdo que no podía dar una cartera de estas mientras de... Wow. ¿Cómo era venir a San Salvador o qué se mencionaba de San Salvador? el centro aquí donde estamos verdad que era si no podían dar ni relojes si está seguro el país si la verdad que sí bienvenidos a este evento un saludo para los amigos de maryland y ahí en el canal de que bueno del mundo que bueno ahí en el canal sólo vagando van a salir para qué tal desde donde nos visita desde uruguay desde uruguay hace cuánto vino el salvador en la tercera vez que vengo en la tercera vez que viene y que le ha parecido el país me parece que me quedo por acá se queda por acá qué bueno lo felicito en serio qué bueno lo felicito ok youtube pero si él es también uruguayo y vive en mallorca vive en mallorca que viene en noviembre del año pasado ok y después viene en verano y ahora la tercera vez que vengo creo que es la cuarta me gustaría que nos comente cómo usted llega a saber del salvador por alejandro que venía a hacer el trabajo de youtube aunque él estuvo muy presente de todo lo que se veía en realidad no sólo teníamos información en uruguay y la movida y todo pero uno le da un poco de temor de viajar del turismo a otro país y que en realidad no sea lo que sea muy diferente a lo que se dice afuera no y la verdad que bueno acá tenemos una garantía amigos y desde que vinimos la primera vez hemos recorrido todo el país todo el país que no puede estar aquí en la vida y eso es correcto y todo en base a seguridad del país como lo ven ustedes como uruguayos perfecto qué bueno no increíble porque no puede creer las cosas que pasaban acá y la verdad que sí bueno hacemos la invitación a los uruguayos que quieran venir a conocer el salvador no que no se detenga gente hermosa y un clima precioso y la verdad que sí bueno muchas gracias y bienvenido el salvador por tercera vez bueno gracias el pulgarcito de américa hoy está la vuelta al mundo por buenas noticias por ser uno de los países más seguros de la región atrayendo así a miles de turistas ahora uno puede disfrutar de nuestras tierras y nuestros lugares pasarla bien y disfrutar en familia y amigos la libertad que antes no se tenía ahora el salvador es otro en mi sangre llevo todos tus paisajes como no he de amarte